¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy es lunes 15 de julio del año 2019. Vamos a empezar con este primer segmento, por supuesto, con la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda. Podríamos preguntarnos el foco rojo de la Cuarta Transformación. Con un texto nada parecido a motivos de salud como se acostumbraba anteriormente, Carlos Urzúa el martes pasado renunció. Dio muchas municiones a los críticos de Andrés Manuel López Obrador, pero también dio armas para cerrar filas en torno al gobierno de la 4T. En las cuantiosísimas columnas escritas al respecto, se ha abordado desde el posible tiempo en que se escribió la carta, que si fue un viernes, que si fue un salado, etcétera, hasta su presentación pública. Por ejemplo, que si le ha presentado el salado para que no afectara a los mercados, sí parece que López Obrador dijo no, no, que se vaya y ahí le vemos cómo le hacemos. Eso no tiene por qué retrasarse. Y también, obviamente, se habla de lo sorpresivo que fue para el propio López Obrador y para el propio equipo de Carlos Urzúa, quien en su carta da cuenta de cosas de suma gravedad, que vamos a desglosarlas brevemente. La primera de ellas es cuando dice que hay muchas discrepancias económicas, que no es lo grave. Algunas de ellas porque se tomaron decisiones de política pública sin suficiente sustento. Y, pues, sin un inicio, la gran mayoría nos preguntamos y cuáles son estas políticas públicas, ¿no? Pero ya, ya las dijo, al menos algunas. Dio una entrevista a la revista Proceso, que está circulando esta semana, lo entrevistó Hernán Gómez, y, pues, salieron publicadas este sábado. Entre las políticas públicas sin sustento, que dice Carlos Urzúa, está la de que él sí estaba a favor de que continuara la construcción del aeropuerto de Texcoco, que la obra estaba muy avanzada y había demasiado dinero de por medio, que si bien es cierto que muchos de los terrenos aledaños estaban controlados por gente vinculada a la administración anterior, un gobierno fuerte, como el de López Obrador podría haberlos expropiado por razón de Estado. También menciona sus diferencias con el propio Andrés Manuel. En el tema fiscal, por ejemplo, ¿no? El para él era muy necesaria una reforma con mayor recordación de ingresos, contra lo que él califica contra un voluntarismo, ¿no? Casi haciendo la crítica de que solo con voluntad no se van a poder hacer las cosas. También dice que no estuve de acuerdo con el proyecto de Dos Bocas, que en vez de construir esta refinería, el dinero tendría que destinarse a explorar y producir crudo. Y pues ahora las preguntas que uno bien podría hacerse es, bueno, si ya conocía a López Obrador desde mucho tiempo atrás, bueno, fue también secretario de finanzas en el Instituto Federal, ¿por qué aceptó el nombramiento? ¿Por qué esperó siete meses? Y también es por ahí interesante decir que la renuncia de Urzúa se da un día después de que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo por el cual la Secretaría de Hacienda delega en su oficialía mayor la facultad de promover, diseñar, elaborar, celebrar, suscribir y administrar los contratos marco de las empresas gubernamentales. Ahí dejamos el dato. Un segundo punto, la segunda acusación es que no hubo eco para sus convicciones, dice Urzúa, que como secretario de Hacienda y que posiblemente él pasiva en el sentido de cuidar la política económica para que quedase libre de todo extremismo, sea este de derecha o de izquierda. El tercer, bueno, aquí no comentaron nada porque es meramente de apreciación, ¿no? El tercero es la inaceptable imposición, dice Urzúa, de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Textualmente dijo o escribió, esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno, ojo, subrayemos aquí, con un patente conflicto de interés, con un patente, ¿no? Lo dice, y bueno, y finalmente ya en la revista Proceso dice que es Alfonso Romo. En esa revista dice, me cuesta entender el tipo de relación que Romo tiene con el presidente. Romo es un hombre de extrema derecha y en términos sociales oscila entre Lopus Dei y los legionarios de Cristo. ¿Cómo un hombre que llegó a admirar a Augusto Pinochet y a Marcial Maciel, acabó siendo amigo de López Obrador y jefe de la oficina de la presidencia? Si bien, diríamos nosotros, Romo trató, bueno, ya lo dice Urzúa, Romo trató de usar su influencia para apoderarse de las secretarías de hacienda y de economía y el presidente no lo dejó. Sí pudo imponer a Margarita Ríos Farhat al frente de la secretaría, perdón, del sistema de administración tributaria y a Eugenio Najera en la finza y en Bancomex, es decir, Nacional Financiera y el Banco Mexicano de Comercio Exterior. Y este último, este último más bien, Eugenio Najera, perdón, ese es el que ha sido la mano derecha de Romo en el sector empresarial, mientras que para ella, para Margarita, hubo, pues, para su imposición se tuvo que cambiar la propia ley del sistema de administración tributaria. Aquí, acerca del posible conflicto de interés de Alfonso Romo, dice, es por el cúmulo de información económica confidencial que se maneja en la oficina de la presidencia. Eso es lo que nos dice Carlos Urzúa. Aquí hay dos cosas interesantes. Por un lado, le recomendamos leer, bueno, además de la entrevista de proceso, hoy precisamente Ricardo Rafael saca un artículo donde califica a Urzúa como deshonesto. Dice, por un lado, que hay un patente vínculo de interés de Romo, pero, por otro lado, dice que en la entrevista que a él no le consta. Entonces, ahí lo califica como deshonesto, entre otros aspectos que valdría la pena leer. Carlos Fernández Vega, en su columna de México S.A., señala que Urzúa precisamente califica a Alfonso Romo Garza como un empresario fifí, perteneciente a la minoría Rapaz, multimillonario Forbes, compadre de Carlos Salinas y comerciantes de oscuros negocios de Pinochet y Marcial Maciel. Nuevamente, Ricardo Rafael ahí dice que el pleito que trae Urzúa con Romo viene porque Urzúa no era la primera opción para ser el secretario de Hacienda, que esa tarea se le encomendó precisamente López Obrador a Romo que buscara posibles candidatos. Dar los nombres Ricardo Rafael no lo consiguió y fue que ahí consiguió Urzúa este nombramiento. Bueno, habría que leerlo, ojalá lo puedan leer, aquí ya no lo hago más, ya no me tengo más por falta de tiempo. Un cuarto punto de las consideraciones que hace precisamente Urzúa es el relativo a Manuel Barlet al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Dice que Barlet al frente de la CFE lo pone en riesgo con equivocadas decisiones, por ejemplo, el abasto de energía en parte del país y también pone en riesgo el futuro del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Cita esto como uno de los factores para su renuncia. Por ejemplo, habla del gasoducto submarino que va de Texas a Tuxpan, Veracruz. El contrato se firmó hace cinco años y ya se terminó de construir. Ese gasoducto provee más de un tercio de toda la demanda de gas en México y fue construido por Transcanadá, que es una empresa paraestatal canadiense. Y esta lo hizo junto con Yenova, que es una empresa mexicana, a su vez, subsidiaria de otra empresa estadounidense llamada SEMPRA. Y dice textualmente Urzúa, puede ser cierto que el gasoducto haya salido caro, pero nosotros firmamos un contrato y debemos cumplirlo. Barlet no quiere entregar ese gasoducto y pretende renegociar el contrato, pero no está evaluando correctamente su costo porque al parecer no entiende el concepto de valor presente. Es preocupante que alguien que dirige una empresa de electricidad no entienda el concepto de valor presente. Alguien así no puede dirigir una empresa de electricidad y el problema es que si no se respete el contrato, Transcanadá demandará a la Comisión Federal de Electricidad porque el gasoducto ya se terminó de construir. Hasta ahí la cita textual de Carlos Urzúa. Según él, esta disputa legal podría dejarnos sin fuentes de energía un buen tiempo y poner en peligro la entrada en vigor precisamente del famoso T-MEC. Bueno, aquí Urzúa no da ni una palabra para las condiciones leoninas en que se firmó dicho contrato, ni para los responsables de la firma del mismo. ¿Qué acaso un titular de una empresa, en este caso la CFE, no puede revisar lo que le heredan sus antecesores? Se supone que para eso estaría, ¿no? Y ahí López Obrador pues apoyó a Romo y apoyó precisamente a Barlet. Por ahí dicen las crónicas que le dijo cómo te atreves a cuestionarlo, ¿no? Bueno, el quinto punto que da Urzúa es el plan de negocios de Pemex dirigido a revertir la caída de la producción y el financiamiento de la paraestatal que próximamente presentará la Secretaría de Energía Racional. Cuestiona el costo. Dice, esto no será peor construir con 8 mil millones de dólares, sino básicamente 15 mil millones de dólares. Y también cuestiona el tiempo estimado de su construcción. Dice, no puede ser en tres años, sino que esto llevaría más tiempo. Estamos hablando de la refinería de Dos Bocas. Un sexto punto es que algunos diputados, por ejemplo, ahí está Alfonso Ramírez Cuella, presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, exigía a Carlos Urzúa sortar el gasto aprobado para el presente año para que pudiera haber mayor crecimiento económico y también le recriminaba por el subejercicio de los recursos hablados por el Congreso al Ejecutivo. Por ejemplo, en el primer trimestre, el subejercicio se calculaba en 86 mil millones de pesos y de enero a mayo este ya ascendía a 140 mil millones de pesos. Otro punto es que Urzúa, contra muchas elucubraciones, niega que él haya tenido problemas con Raquel Buenrostro, que es la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Decreto Público, y hasta menciona que fue su alumna allá en el Colegio de México. Bueno, pues allá habría que decir que la renuncia de Carlos Urzúa, si bien es cierto, le pareció valiente a muchos analistas y a sus familiares, por ejemplo, a su hija, a otros, incluyame ahí, no me lo pareció tanto. Más bien, yo creo que fue un tanto desleal por los términos en que se dio, que bien pudo haber afectado seriamente la estabilidad económica del país y porque se produjo en un momento de vulnerabilidad de nuestra economía. Bajo crecimiento económico, las amenazas de Donald Trump por los aranceles, aún no se ratifica precisamente el T-MEC, la amenaza constante de bajarnos la nota crediticia por parte de las calificadoras, la constante crítica de los opositores al modelo económico, aún cuando sí tenemos algunos puntos fuertes, como precisamente la paridad peso dólar, la alta recaudación, etcétera. Y también hay políticamente mucho asedio a la cuarta transformación. Muchos intereses que algunos vemos y otros no sabemos que están debajo del agua. Estamos hablando de Dos Bocas, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México cancelado, Santa Lucía, el Tren Maya, entre otros aspectos. En mi opinión, López Obrador hizo un adecuado control de daños. El peso recuperó más o menos el nivel que tenía después de la caída que tuvo con la renuncia de Urzúa, nombró en menos de tres horas al subsecretario Arturo Herrera Gutiérrez, que es a su vez, hay que decirlo, discípulo de Carlos Urzúa. Los memes de la cara de Arturo Herrera durante su nombramiento, bueno, ahí pues se fijaron en los gestos del nuevo titular y estuvieron circulando por todos lados, ¿no? Y sí, si es para espantar al más pintado el paquete que le dejan en sus manos. Y aquí las preguntas es si variará la política económica, que todo indica que no, cambiará de convicciones Herrera y cuánto durará en el puesto, son las preguntas que algunos se hacen. Y hay que decir que aquí el cambio de Carlos Urzúa con Herrera, pues no va a estar libre de desacuerdos, ¿no? Pero para algunos analistas resultan indicativos tres desmentidos de López Obrador, digamos, a las afirmaciones de Herrera, con lo cual, por un lado, vas a ver que sí va a seguir la política económica, ya otros dicen, pues, que ya lo descalificó a priori, ¿no? Bueno, algunos hasta lo ponen como florero. Yo creo que no, yo creo que Herrera tiene las suficientes tablas como, pues, para estar ahí, ¿no? Bueno, ya tiene una trayectoria a pesar de que es joven, ¿no? Bueno, aquí lo que se ha reafirmado mucho en los medios de comunicación es que lo desmintió con lo de que no se considerara la refinería de Dos Bocas por ser inviable. Recordemos, Dos Bocas es el principal proyecto petrolero de López Obrador. Esto sucedió el 12 de marzo. También lo desmintió con el recorte del presupuesto de egresos de la federación. Ocurrió el 27 de marzo. El posible aumento de impuestos federales. Estamos hablando de la tenencia y también, pues, la generalización del cobro predial. Eso lo hizo el 8 de abril. Y López Obrador, en aquel momento, en su último dijo, en presencia de la propia Herrera, nuestros adversarios se van a quedar con las ganas de que nosotros incumplamos nuestros compromisos. Herrera es economista egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene maestría en el Colegio de México y tiene estudios de doctorado en la Universidad de Nueva York. Tiene amplia experiencia en el tema de finanzas públicas de 2000 a 2004. Con López Obrador fue, estuvo ahí como director general de gestión financiera en la Secretaría de Finanzas, de la que de 2004 a 2006 fue titular. Él fue el que sustituyó, se acuerdan a Gustavo Ponce, el de los casinos. Luego fue gerente durante ocho años de práctica global, servicio público y desempeño de América Latina en el Banco Mundial, hasta que se integró al equipo de López Obrador. Y, pues, el puesto que deja como subsecretario probablemente será ocupado por el titular de la Unidad de Crédito Público, Gabriel Llorio, quien fue su compañero de trabajo precisamente en el Banco Mundial. Bueno, pues, Carlos Urzúa duró siete meses en el cargo. Ya antes había sido secretario de finanzas, como le decía, con López Obrador, cuando él fue jefe de gobierno del Distrito Federal. En esa ocasión también le renunció en julio de 2003. Y aquí, pues, lo que algunos nos preguntamos, ¿en dónde se rompió la amistad entre López Obrador y Carlos Urzúa? Los que alaban a Urzúa por su decisión, ¿qué acaso no eran los más críticos por la política de extrema obscuridad que estaban llevando a cabo las categorías de crédito público? Sí, como es cierto, dijimos, sí hay indicadores negativos en la economía, la posible recesión económica, el desempleo, pero también hay indicadores positivos. Y en siete meses, pues, esto está muy en chino, ¿no? Aquí podríamos decir que después de la renuncia, López Obrador las ignoró, más bien las descalificó. Dijo, pues, no se puede poner vino joven a una botella vieja. Y habría que recordar también lo que dijo cuando Urzúa le presentó el Programa Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, cuando dijo, con todo respeto, que eso parecía haber sido hecho por José Antonio Meade o por el mismo Agustín Cárcens. ¿Cómo lo ve usted? Hace una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Continuamos en Mirada Crítica. En este segmento vamos a hablar sobre la detención de Juan Collado como celo. La lucha va en serio o un distractor por la renuncia de Urzúa. Para algunos es el emblema del abogángster, me refiero a Collado, el que defiende a los poderosos, a la mafia del poder. Lo apresaron agentes de la Fiscalía General de la República en el lujoso restaurante Morton's, ahí está ubicado en la Mía Paseo de las Palmas, allá en la Ciudad de México. Comía nada más, nada menos que con Carlos Romero de Champs. Y bueno, pues lo apresaron a causa de una orden precisamente girada por el juez de control. El nombre está larguísimo, ¿no? Es el juez de control especializado en el sistema penal acusatorio con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México. Ojalá así como está grande el nombre que también actuara, ¿no? Bueno, este juez se llama Jesús Eduardo Vázquez Rea, ¿no? Y esto, bueno, esta orden se giró por la probable responsabilidad de Collado en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hay evidencias de su participación en una red de lavado de dinero que operaba mediante la constitución de empresas fachada, suplantación de identidades, simulación de asambleas y compra simulada de inmuebles. El juez dictó prisión oficiosa por un periodo inicial de seis meses, tiempo que solicitó la propia Fiscalía General de la República para realizar la investigación complementaria. La denuncia la había presentado Sergio Hugo Bustamantes Figueroa, quien se dijo víctima de la presunta red de lavado de dinero que lo despojó de un inmueble situado en la avenida Bernardo Quintana, 9197, en la ciudad de Santiago de Querétaro. La unidad de inteligencia financiera lleva una querella contra Collado por la venta irregular en julio de 2013 del inmueble que estamos hablando por 156 millones de pesos, de los que aparentemente Collado recibió 24 millones de pesos. Esto ya en abril de 2015, cuando Collado ya era presidente del Consejo de Administración de Libertad Sociedad Financiera, mejor conocido en el argot como Cajas Libertad. En este caso, Bustamante constituyó en 2010 la empresa operadora inmobiliaria del centro, la cual precisamente era propietaria de este inmueble. Bustamante denunció que fue despojado de sus acciones mediante la suplantación de identidad y la simulación de asambleas extraordinarias en las que participaron ex directivos precisamente de Caja Libertad. Collado tuvo participación en Caja Libertad. Ahí también estaba Amado Yañez, ¿se acuerdan ustedes? Del dueño de Oceanografía, que estuvo preso en el sexenio pasado y que aquí puede revivir nuevamente este caso. Ahí se involucran también ustedes a pasar los hijos adoptivos de Vicente Fox, los hijos de Marta Sagún. Estaba también Martín Díaz, sobrino de Francisco Gil Díaz, que fue secretario de Hacienda y Crédito Público con Fox y que ahora está en una telefónica en un puesto muy importante. Y también estaban los hermanos Rodríguez Borgo. Ahí en ese entonces, pues Juan Collado era su abogado. Bueno, pues vamos a poner algunos nombres. ¿Qué tal mencionar a Enrique Peñenito? Collado es su consejero desde que él fue gobernador del Estado de México y según diversas fuentes, él fue el que le llevó el divorcio a Enrique Peñenito con Angélica Rivera. ¿Qué tal si decimos Carlos Romero de Champs, Rosario Robles Berlanga, Carlos Ahumada, Diego Fernández de Ceballos, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Mario Ruiz Macié, en aquel entonces por las acusaciones de narcotráfico que lo llevaron a ser testigo protegido de Estados Unidos? ¿Qué tal si mencionamos a Raúl Salinas, del que fue su abogado por la acusación de homicidio de José Francisco Ruiz Macié? ¿Y qué tal si también decimos Carlos Salinas, que es compadre de Collado, entre otros que han sido los clientes precisamente de Collado? Se dice que Juan Collado operó junto con Diego Fernández Ceballos, Carlos Ahumada y el propio Carlos Salinas de Gortari la difusión de la entrega de dinero de Carlos Ahumada a René Bejarano, ¿se acuerdan ustedes? En aquel 2003. Y muy recientemente, ¿quién no recuerda la foto en la boda de la hija de Juan Collado, María del Mar Collado, con Gonzalo Zavala? Hubo por ahí hasta audios, ¿no? Donde veíamos, podíamos cantar. Pues ahí ustedes pueden ver en esta foto, pues a este cantante muy, muy famoso, ¿no? Español, ¿no? Julio Iglesias. Esto ocurrió el 18 de mayo en la hacienda de Jalpa, en el municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México. Ahí estuvo el expresidente Meñanito y su pareja Tania Ruiz. Estuvieron gobernadores, por ejemplo, Alfredo del Mazo, exgobernadores. Ahí estuvo Manuel Velasco Suárez, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, Eduardo Medina Mora. Algunas crónicas mencionan a Jorge Pardo Rebolledo, otras no. Otras mencionan a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, otras no. Nosotros no fuimos requeridos, entonces no les podemos decir si estuvieron o no. Pero también estuvo Aurelio Núñez, exsecretario de Educación Pública, Luis Miranda, el exsecretario de Cedesol, y el doctor, el infaltable Marro Robles, de la Secretaría de Salud, que acaba de renunciar al PRI. También estuvo don Mario Fabio Beltrones, ¿no? Don Fabio Beltrón, le llaman algunos. Y bueno, ya veíamos también a Julio Iglesias, con quien hasta estuvieron cantando y nos evidenciaron ahí lo bien o lo mal que cantan estas personas. Por lo pronto, la Fiscalía General de la República tiene seis meses para integrar bien el caso. Ya hoy anunciaron que ya estaban ahí siete, no sé cuántas indicatorias abiertas. Acollado también, ya la habían congelado sus cuentas anteriormente, se fue del país y luego regresó. Y aquí, pues, lo que algunos se preguntan, ¿esa medida es una respuesta de ambos a sus detractores? ¿Es un mensaje a Carlos Salínez de Gortari y al propio Enrique Peñeneto de que la lucha contra la impunidad va en serio? ¿Es un distractor? Esperemos, esperemos que sea un fuerte y evidente mensaje de que ya la impunidad, sea del pasado o sea del presente, pues va a ser castigada y ya no va a ser permitida. ¿No le parece? Vamos a una pausa y continuamos en Mirada Clínica. Iniciaron las redadas contra migrantes indocumentados en Estados Unidos. Nuestra solidaridad con todos los migrantes. Alrededor de un millón de personas están con la espada de Damocles encima, entre los que hay que incluir al menos, al menos, subrayemos, mil ochocientos mexicanos que pueden ser deportados en las redadas masivas que iniciaron este domingo por el régimen de Donald Trump y de las que ya anunciaron que se van a prolongar al menos una semana. La idea de Donald Trump es sacar, literalmente, a miles de familias y pues mientras jugaba golf cómodamente y lo cuestionaron acerca de que los centros de migrantes están desbordados, esto lo tiene que ver con derechos humanos, dijo pues ahí disculpen, pero no los puedo dejar entrar a nuestro país. La agencia encargada de las redadas es el Servicio de Migración y Aduanas, el famoso ICE por silenciales en inglés y pues éstas iniciaron en un principio en diez ciudades, principalmente Nueva York, Chicago, San Diego, Houston, Los Ángeles, aunque también algunas ciudades ya de Nueva Jersey y Florida, aunque pues está la expectativa de si en algún momento será una operación en todo el territorio estadounidense, tal como se había previsto. En primera instancia van sobre las familias con órdenes de deportación, pero sólo hay que imaginar el estado de incertidumbre y temor de miles de personas que podrán ser objeto de detenciones y abusos a sus derechos humanos por parte de las autoridades estadounidenses, lo que incluye, por supuesto, la separación de familias. De hecho, está en el aire la altísima posibilidad de que migrantes que están de manera irregular en ese país, aunque no tengan orden de deportación, también serán expulsados de ese territorio. En este sentido, se sabe que es poco probable que las autoridades estadounidenses logren capturar a los que buscan y más bien esto se ve como una política de intimidación, tanto a los que ya lograron quedarse en Estados Unidos como para los que en algún momento tienen pensado llegar ahí. Dentro de ese desastre hay en el propio Estados Unidos varias organizaciones de defensa de inmigrantes, los cuales no sólo se han pronunciado en contra de esta medida, sino que además están prestas a brindar asistencia y hasta crear brigadas para intentar proteger hasta físicamente a inmigrantes cuando intenten ser arrestados. Por ejemplo, podríamos citar algunas iglesias en Nueva York y Houston que abrieron sus puertas el sábado para albergar a familias inmigrantes que temían ser detenidas. Hay gente también que se está escondiendo o que está escondiendo a personas en sus hogares o bien en sus propias casas, literalmente están encerrados con el temor de salir justamente de su casa sin la certeza de poder regresar. Este temor y preocupación abarca arriesgarse a salir a trabajar o llevar a sus familiares a citas con doctores, salir a comprar alimentos, medicinas para sus familiares, ir a la escuela, prácticamente todos los campos de la vida cotidiana. Trump es un emblema de racismo y xenofobia. Diteó ayer domingo en la mañana de que también va contra cuatro representantes federales demócratas estadounidenses. O sea, nos referimos del Partido Demócrata. Dice Trump, quienes originalmente llegaron de países que son una completa catástrofe. Los peores, más corruptos e ineptos e invitando a estos congresistas. ¿Por qué no regresan y ayudan a reparar los lugares totalmente rotos e infestados de crimen de donde vienen? Dice Trump, esos lugares necesitan su ayuda y mucho y no se pueden ir. ¿O por qué no se van ya demasiado pronto? Así lo traducen literalmente. Estas cuatro congresistas son ciudadanas de Estados Unidos y tres de ellas nacieron en Estados Unidos. La otra es de origen somalí, que se llama Ilan Omar, que es de Minnesota, y que le respondió a Donald Trump, la verdad es que muy bien. Le puso como legisladora, el único país al que prestamos juramento es a Estados Unidos. Y es por ello que estamos luchando para protegernos del peor, más corrupto y más inepto presidente que jamás hemos visto. También hay que citar a Michael Moore, este activista cineasta, ¿se acuerdan ustedes de las películas? Pues, Zico, entre otras, él escribió, Realmente no hay mejor día que el Domingo Cristiano para acorralar a los pobres, aquellos que no tienen la piel blanca, y sacarlos de nuestro entorno. Por este acto de usted, señor Trump, en el Día de Dios, le ofrezco el Salmo 10, oración por el derrocamiento de los malvados. También una cita del profesor de leyes de Harvard, Lawrence Tribé, que circuló el famoso texto del pastor luterano alemán Martin Niemoller, de 1946, donde puso, primero vinieron por los socialistas y no dije nada porque yo no era un socialista. Después vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque no era un sindicalista. Entonces vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Entonces vinieron por mí y ya no quedaba nadie que dijera algo por mí. También hay que comentar que varios gobernadores y legisladores de Estados Unidos se han pronunciado en contra de las redadas de Donald Trump. Hay que decir que la sociedad estadounidense está más que polarizada. Por un lado, los radicales, fascistas y xenófobos. Y por otro, los que aceptan la diversidad, la pluralidad y reconocen la contribución de los migrantes. Porque además Estados Unidos es un país precisamente formado de migrantes. No es que haya ahí un origen. Bueno, los que estaban ahí, pues se los echaron. Afortunadamente en ese territorio están las ciudades de Amado Santuario, en donde las instancias gubernamentales no cooperan con este tipo de políticas. Por ejemplo, no informan a las autoridades federales sobre la localización de familias. ¿Y qué hay que decir del gobierno mexicano? Críticas a favor y críticas en contra. El gobierno de México va vía principalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por cierto, aquí hay que destacar que aparentemente Marcelo Obrard y Olga Sánchez Cordero ya firmaron la pipa de la paz, porque aparentemente había muchas diferencias entre ellos. Bueno, pues el gobierno se mantiene en estado de alerta y ha anunciado que apoyarán a los migrantes mexicanos afectados por esta situación. Se está fortaleciendo la red consular, le están dando más recursos económicos. Y pues estas redes consulares están difundiendo información sobre cómo actuar si los abordan autoridades migratorias. Lo que tienen que decir, cómo pedir asistencia consular para pedir apoyo y que en caso de que sean detenidos, pues van a ser apoyados por abogados de los consulados, bien sea de ahí mismo o contratados. Hay que decir aquí, sin embargo, que cada país, incluyendo México, incluyendo Estados Unidos, el que quieran, es soberano de establecer sus propias normas migratorias. Donald Trump, además de buscar la reelección del próximo año, seguramente debe tener presente en mente el peligro de los votos que en el caso de los de origen mexicano, por ejemplo, según Jorge Bustamante, profesor emérito del Colegio de la Fuerte del Norte, suman ya alrededor de 40 millones, 40 millones, ya sea de los que están nacidos ahí mismo o que son mexicanos por ascendencia. Y estos 40 millones, pues seguramente Trump debe tener muy presente, no solo los mexicanos, los de otras nacionalidades, que pueden tener un efecto significativo en el sentido de las votaciones futuras en ese país. También hay que decir ya que algunos centros de detención están más que desbordados. Hay muchos niños separados, esto hay que subrayarlo también, están separados de sus padres, que no se sabe dónde están ni en las condiciones en las que se encuentran, esto es gravísimo. También hay que decir que hay centroamericanos fallecidos en los propios centros de detención, incluyendo niños. Hay que decir también que la violación a los derechos humanos es más que masiva e indiscriminada en estos centros, pues yo los llamaría literalmente de detención. La lucha va a ser larga, el anti-mexicanismo de Estados Unidos viene de tiempo atrás, no con Donald Trump. De hecho, Donald Trump tiene una base de más o menos del 35 o 40 por ciento de su población y con o sin Trump esta lucha continuará. Ojalá y tengamos la capacidad como país de defendernos, que no caigamos en hacer lo mismo en nuestras fronteras y que, pues obviamente, insisto, lo que peleamos afuera, lo que peleamos en la frontera norte, también lo defendamos precisamente en nuestra frontera sur. ¿No le parece? Vamos a irnos a pausa y seguimos en Mirada Crítica. Vamos a pedirle a la producción que nos pase los cartones de la semana. Qué difícil es escogerlos porque tenemos una gran cantidad de políticos cartonistas que nos ilustran ahora sí con su sabiduría, su sapiencia. Bueno, este primero es Delguera. Aquí están, los primeros son de Urzúa. Dice, Urzúa, me preocupaba mucho el desbalance. Nunca estuve de acuerdo con esos 30 millones de votos. Buen cartón de Delguera, que nada más ahí el timing político de la renuncia pues es lo que más se le podría reprochar a Carlos Urzúa. Si ya sabía de qué iba el rollo, pues para qué se metió ahí, ¿no? El segundo cartón de hoy es de Rapé. Y aquí lo pone Rapé como terrorismo. Dice, y para demostrar mi compromiso por unas finanzas sanas y mercados tranquilos, aquí les dejo esto. Entonces, vean cómo la carta, la pone aquí Rapé y le pone alrededor de la carta la forma de una bomba, ¿no? Porque literalmente lo que dejó fue una bomba económica que insistimos fue debidamente controlada por el gobierno mexicano. Esperemos que dure, esperemos que se ajuste lo que se tenga que ajustar y que al menos hay una reconsideración de, bueno, si caben los términos de lo que haya planteado Urzúa y que no se abandone el proyecto de transformación que tanta falta le hace a nuestro país. El siguiente cartón es de Camacho, ¿no? Aquí está la crítica que le hace Urzúa precisamente a Romo. Ahí está, pues dice que es un hombre de derecha. Ahí ven por un lado al nefasto Augusto Pinochet. Ahí está Marcial Maciel, que ya sabemos sus antecedentes. Y en el centro está López Obrador. Aquí, de verdad, les recomiendo la columna de Ricardo Rafael, que justamente critica y pone como deshonesto a Urzúa. Y en ese mismo periódico que es el Universal, otra columna que critica muchísimo precisamente a Romo, que es otro editorialista que sale en primer plano. Perdón, ahora se me fue el nombre. Pero seguramente ustedes se lo van a identificar en la portada de ese periódico. El siguiente cartón que tenemos, estos ya son relativos precisamente a las redadas contra migrantes. Aquí Chelo dibuja una escalera en donde Donald Trump va que vuela para tratar de obtener su reelección. Y vean la escalera, la forma precisamente de rejas en donde tiene a los migrantes, que parece ser que al voto duro de Trump, pues eso es lo que más le vende. El siguiente cartón es de Fer. Aquí, pues, aquí están las siglas, bueno, las siglas, las palabras Make America Great Again, haciendo América o hacer América más grande otra vez. Y vean cómo pone las As, algunas As como precisamente el símbolo del Ku Klux Klan, que es precisamente, pues, como podríamos calificar al gobierno de Donald Trump. El siguiente cartón es de Javás. Aquí está, ¿se acuerdan de esta? Yo tenía mucho que no veía este símbolo, cuando se repartía mucho allá en la década de los 70, cuando se trataba de incorporar voluntarios a las fuerzas armadas. Bueno, no voluntarios, reclutar más bien dicho elementos, pues, para mandarlos a las guerras, por ejemplo, la de Vietnam. Y aquí está diciendo Donald Trump, I want you, pero fuera, ¿no? Yo te necesito, pero fuera de aquí, ¿no? La redada de los migrantes. El siguiente cartón, ya cambiamos de tema. Este es el de Juan Collado. Ahí está la caja de libertad. ¿Y cuántas cosas pueden salir de aquí? Aquí están este lavado de dinero, pues, en el tendedero Peña Nieto, el Club Querétaro, que parece ser que se compró también con dinero, pues, no muy lícito, Oceanografía, Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, entre otros empresarios. A ver, a ver hasta dónde pueden llegar estas investigaciones con Juan Collado. Esperemos que muy lejos y que se termine la impunidad. El siguiente cartón, este es de Hernández. Vean que, bueno, está este cartón. Ahí está Medina Mora, pues, ahí está Carlos Salinas, está Rosario Robles, Peña Nieto, está el puro de, suponemos que es de Diego Fernández Ceballos, y dice aquí Salinas, no entiendo por qué acusan a uno de nuestros muchachos de delincuencia organizada. ¿Por qué será? Buen, buen cartón de Hernández. El siguiente es de Rapé, que tampoco se queda atrás. Y aquí están nada más Peña Nieto y Salinas. Y dice, Peña Nieto, ¿cómo estará Juan? Y el otro le contesta, callado. En vez de collado, le dice callado. ¿Será que se mantendrá callado? Rapé titula este cartón, El silencio de los no inocentes. El siguiente cartón también es de Rapé, que está vinculado a este tema. Aquí ya pone a Carlos Romero de Champs y habla de las obras de la comida que tuvieron cuando justamente apresaron a Juan Collado. Y aquí está el plato de la justicia, que dice Romero de Champs, pónganmela para llevar. Ahora, ¿cuántas cosas nos quiere decir este cartón? El siguiente cartón, que podemos ver, este es de Monce. Aquí, en vez de Romero de Champs, él lo titula Llamero de Champs. Y ahí está la detención de collado, que precisamente le pasa por atrás. Y ahí está su bolsita de dinero de Romero de Champs. También muy gráfico este cartón de Monce. El siguiente cartón, este es de Hernández. Aquí ya cambiamos de tema. Este lo sacaron a inicios de la semana pasada, me parece. Donde, pues, ¿se acuerdan? ¿Sabes que no aparece Lozoya? Se dice que está en Alemania, ella con la esposa. Algunos dicen que está en México. Bueno, pues, ahí está el fiscal, Alejandro Gertz Manero, que dice, ¿y si en lugar de orden de aprehensión para encontrar a Lozoya le enviamos una propuesta de Disney? Parece que a Lozoya lo traen mucho los negocios. Y esa es la propuesta que hace Hernández para que aparezcan más rápido a Lozoya. El siguiente cartón es de Jabás. Este es de Carlos Domelí. Este es, bueno, fue un, fue el superdelegado en Jalisco. Desde su nombramiento hubo muchos conflictos con él y el gobernador. Pero no solo con él y el gobernador, sino también con diversas organizaciones de la sociedad civil que lo acusaban precisamente de estarse enriqueciendo vía productos farmacéuticos. Y entonces aquí, pues, lo ponen aquí, si les causa problema el conflicto de interés, quédense con el conflicto, yo me voy tras el interés. Y aquí lo ponen como con la corruptonita. Ya por ahí salió el día de hoy que ya tienen siete averiguaciones en su contra. A ver también hasta dónde avanzan estas investigaciones. Y finalmente, el último cartón de hoy, este es de Magú, que bien pudiera representar la figura, pues, podría ser Cuauhtémoc Cárdenas o podría ser Porfirio Muñoz Ledo, pónganse ustedes el que quieran. Y dice aquí, la política en Baja California es más bien feya y oscurilla, precisamente refiriéndose a Bonilla, ¿no? Y hace una rima, Magú, que ya ven que está en plena discusión, está hirviendo el hecho de que, pues, allá en Baja California se votó una elección por dos años para gobernador y, pues, ya el Congreso local aprobó que fueran tres años más, o sea, cinco años más. Y esto, pues, vamos a ver si termina con cinco años como gobernador, si solo con los dos años o inclusive, si el conflicto va más allá, puede haber, pues, un proceso en el que incluso no se la reconozcan ni los dos años de gobernador a Bonilla como parte de Morena allá en Baja California. Hay que darle seguimiento a este tema. Bueno, pues, eso es todo. Que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Sigan aquí en rompediento.tv. Hasta la próxima.